Una noche antes del bautizo del príncipe británico George, los fans de la familia real ya estaban reunidos frente al palacio de St. James en Londres. El hijo del duque y la duquesa de Cambridge será bautizado en la capilla real a tan solo tres meses de su nacimiento. El bautizó tiene lugar en la misma capilla donde el ataúd de su abuela, la princesa Diana, fue despedido por su familia en un homenaje privado antes de su funeral en 1997. La elección de la sede de la ceremonia es una ruptura con la tradición, ya que William, el príncipe Carlos y la reina fueron bautizados en el palacio de Buckingham, mientras que Harry fue bautizado en la capilla de St. George en el castillo de Winstor. El bautizo se llevará a cabo por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. El príncipe George usará una réplica del ropón de bautizo hecho por la hija mayor de la reina Victoria en 1841.